¿90 minutos más de fútbol así exigente? Sí, sí, pero eso va a haber. O sea, si no es aquí en el estadio, siempre igual se consigue equipos para hacer fútbol. Lo que yo pensaba en su momento, cuando llegó Forlán, es que nosotros los hinchas de Peñarol, ya que él nos ha dejado contentos en toda su carrera, porque bueno, él dejó contentos a todos los uruguayos, pero bueno, los hinchas de Peñarol, un poquito... un sabor un poquito mejor, ¿no? Ya que él ha declarado siempre su cariño, su sentimiento hacia el club. Yo creo que junto a la vuelta de Morena al Uruguay, este pase es de los más importantes de la historia del club. Y bueno, ojalá a los hinchas de Peñarol le podamos dar la bienvenida, que se sienta a gusto en el club, que ojalá pueda cumplir sus sueños, sabiendo que el fútbol es profesional y a la semana empieza el campeonato, y el hincha le va a exigir que defina bien, que haga goles, que corra. Pero bueno, antes de llegar el momento de empezar el campeonato, creemos oportuno darle una bienvenida a Linda por todo lo que ha hecho él en su carrera, ¿no? No es poca cosa que Ifran haya convertido, ¿no? La ansiedad ya le había llegado, él veía que los compañeros delanteros convertían y él no había podido convertir, pero nosotros estamos contentos con la pretemporada que hizo, con la dedicación que está teniendo para ponerse en forma, para ponerse bien. Él precisaba una pretemporada, hacía muchos años que no la hacía por diferentes motivos. Y bueno, estamos conformes, creemos que el próximo fin de semana ya va a estar más minutos en cancha y eso lo va a hacer llegar muy bien al 15 cuando empiece el campeonato.